Decenas de incendios continúan arrasando la costa este de Estados Unidos. Desde la frontera de Canadá hasta la de México, los estados de Washington, Oregon y California estiman que podría haber un número considerable de muertos. Durante la semana se ha dado reporte de casi dos decenas de víctimas, aunque podría tratarse de más ya que los equipos de rescate no han podido acceder a grandes áreas arrasadas. La sequía crónica y los vientos han alimentado el fuego durante días, pero los más de 20.000 bomberos que trabajan en la zona encontraron a su favor un fin de semana con un clima más fresco y húmedo. Los incendios han calcinado más de 400.000 hectáreas en Oregon, el doble de la vegetación que arde en promedio en un año completo. Además amenazan zonas en las que residen 500.000 personas. Hasta el viernes solo se había podido evacuar a 40.000. Dependiendo del grado de peligro, las instrucciones de evacuación van desde la preparación de artículos y documentos esenciales hasta la salida inmediata. Es como algo de una película. Nunca esperas que en realidad te pase. Pero cuando te pasa es aterrado. En Washington, más de 250.000 hectáreas han ardido en cinco días, la segunda área más grande quemada en una temporada en ese estado. Los incendios también generaron cortinas espesas de humo que llegaron a Portland, San Francisco y Seattle, lo que provocó que estuvieran el viernes entre las más contaminadas del mundo. La temporada de incendios, que con frecuencia se prolonga hasta noviembre, aún está lejos de terminar.